Bueno, no estamos aislados del mundo a medida que avanzan las distintas estrategias en otros países como en Europa o Estados Unidos. Miramos si es necesario. Aquí recién hablábamos, por ejemplo, de una posible tercera dosis o vacunación a menores. Guille Sisman está en comunicación con autoridades a nivel nacional. Guille, para evacuar algunas dudas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Efectivamente, nos vamos a Buenos Aires. En presidencia nos escucha Cecilia Nicolini, asesora presidencial del gobierno federal. Licenciada, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Y consulta inicial. ¿Se está evaluando, como dijo la ministra de Salud Bisotti, una tercera dosis? Y en todo caso, ¿cuándo podría empezar a concretarse? Bueno, la Argentina siempre está evaluando todo lo que está sucediendo a nivel internacional, cuál es el impacto de la variante Delta y cómo estamos avanzando con el plan de vacunación. Y en ese sentido, lo que mencionó la ministra Bisotti es que a partir del mes de noviembre se analizará la posibilidad, si es realmente pertinente, de acuerdo a la situación sanitaria argentina, de pensar en una tercera dosis o una dosis de refuerzo, sobre todo para aquellas personas que recibieron la vacuna hace con más tiempo o que son personas de riesgo, ¿no es cierto? Va a haber que ir analizando la situación. Nos preocupa mucho también que todavía hay muchos países y muchas personas que no pudieron acceder ni siquiera a una sola dosis, así que en eso seguimos trabajando, pero siempre evaluando todas las estrategias y lo mejor que sea para la Argentina y para la región. Bueno, y usted estuvo justo con la ministra. En Rusia, si bien ahora existe la combinación de quienes tuvieron la primera dosis Sputnik con AstraZeneca o con Moderna, hay mucha expectativa de la gente que no recibió la segunda dosis rusa. ¿Van a llegar a mayor escala en el corto plazo? Sí, estamos justamente trabajando a partir de ese viaje y también la comunicación constante que tenemos con la Federación Rusa, por un lado que sigan llegando vacunas desde la Federación Rusa, por otro lado también acelerar el envío de principio activo, sobre todo priorizando el componente 2 como se viene haciendo en las últimas semanas al laboratorio Richmond para producir esa vacuna. De hecho, Richmond está liberando estos días, empezaron a distribuir vacunas del componente 2 que produjo este laboratorio y ya tiene producidas más de 3 millones de dosis que también a la espera de la confirmación del control de calidad de Gamaleya también se van a distribuir. Y el tercer eje de trabajo para completar esos esquemas son los resultados muy auspiciosos y positivos de los estudios de intercambiabilidad de vacunas para que justamente podamos tener esta opción, de las personas puedan completar sus esquemas de vacunas, como bien mencionabas, tanto con la vacuna de Moderna o con AstraZeneca. Siempre viendo todas las posibilidades para que podamos avanzar también con completar los esquemas de vacunación para toda la población. ¿Qué se sabe sobre la llegada de vacunas del laboratorio Pfizer que finalmente a través de un decreto se suscribió a un acuerdo? Bueno, firmamos el acuerdo con el laboratorio Pfizer y esperamos ya que la semana próxima empiecen a llegar las primeras dosis. Para el mes de septiembre el laboratorio nos confirmó que enviaría unas 580.000 dosis, de las cuales 260.000 estarían llegando la semana próxima. Así que esperamos para poder seguir avanzando con la vacunación, sobre todo en adolescentes. A propósito de adolescentes, esa franja de 12 a 16 años que no tengan comorbilidad o factores de riesgo, ¿hay alguna precisión de cuándo pueden llegar a ser vacunados? Bueno, sería la franja así de 12 a 18 años. Justamente, bueno, las vacunas que están ahora autorizadas, tanto la de Moderna, que ya hemos iniciado, sobre todo para las personas con comorbilidades, como ampliando al universo, es factible también que podamos comenzar a vacunar cuando así lo disponga, bueno, el Ministerio de Salud, de acuerdo a las recomendaciones a través del COFESA. Y la, bueno, la Ministra mencionó que es muy posible que en las próximas semanas o meses, entre septiembre y octubre, se pueda también ampliar ese universo de vacunación a todos los y las adolescentes. La última consulta, licenciada. Si uno me, los números del monitoreo de vacunación, hay 49 millones de vacunas distribuidas, 43 ya inoculadas. Hay allí un remanente. Entiendo que debe haber cuestiones logísticas, de distribución, de complejidad, pero incluso hubo infectólogos que plantearon que estaban en las heladeras guardadas. ¿Qué tiene Presidencia para decir el respecto? Las vacunas están en las heladeras porque hay que preservarlas en frío, ¿no es cierto? Eso siempre es muy importante. Si no, se estropearían. Lo importante es que esas heladeras están en constante movimiento. Desde que llegan a la Argentina, es un proceso muy complejo. De desaduanaje, de confirmar que todos los lotes tienen sus certificados de calidad, de que la temperatura se ha almacenado de manera correcta. Luego, todas esas vacunas se distribuyen a las 24 jurisdicciones, donde vuelven a realizar el mismo proceso y a su vez se distribuyen a todos los vacunatorios. Algo que se hacía, a veces que tardaban semanas o a veces meses, ahora se hace en cuestión de horas, de días. O sea, nunca algo se había hecho tan rápido en la historia. Y yo, en ese sentido, felicitar a todas las personas en logística, a los vacunadores y vacunadoras que trabajan incesantemente. La respuesta es que, dado la exitosa llegada de dosis a la Argentina, contamos con más de 53 millones de dosis, es que tenemos todas estas vacunas en movimiento, que están llegando los turnos distribuidos y las personas yendo a los vacunatorios para poder recibirla en sus brazos. Así que es una muy buena noticia. Y obviamente, aumentando las capacidades, semana a semana, hemos batido récords cada mes. El mes pasado hemos batido un nuevo récord. Esperamos en septiembre seguir trabajando en esta ampliación. Así que este plan de vacunación sigue marchando de manera muy exitosa. Licenciada, gracias por el contacto con el noticiero de la gente de Rosario. Un saludo. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.